... Buenas tardes a todas y todos. Arrancamos la primera mesa de la tarde. Mi nombre es Jorge Méndez, representante del Ministerio de Educación y Cultura. Esta mesa se trata sobre discapacidad intelectual y pobreza. Y primeramente presentamos a Natalia Gudelof, de la Universidad Católica, que va a hablar sobre contaminantes ambientales en contexto de pobreza, efectos en el libro de San Juan. Así que, ahí va. Buenas tardes. Primero que nada agradecerles por tu invitación. ¿Pueden estar acá? ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Mi compañera, la doctora Elena Queirolo, que es la directora principal en Uruguay, en este proyecto. Hoy no pudo venir por un tema familiar, así que parte de la presentación que corresponde a la parte más pediátrica, la voy a ir presentando para poder contextualizar luego el caso que vamos a presentar. Bueno, nosotros vamos hoy a compartir con ustedes nuestra experiencia. Estamos trabajando, investigando más que nada, estamos en la etapa de investigación, del efecto de los contaminantes ambientales en la infancia. Y ahora estamos en esta mesa que estaba relacionada con el tema de la pobreza y la discapacidad intelectual. O sea, si bien es un tema muy amplio, hemos intentado enfocarnos más en estos aspectos de los datos que hemos podido recoger. Lo primero que nos preguntamos es, y queremos justificar, ¿por qué estudiar la exposición al plomo en los niños? Esa es la primera parte de la presentación. También nos interesa continuar, dar un paso más que lo que estamos haciendo actualmente, que es el estudio de la exposición a múltiples metales. O no solamente el plomo, que quizás sea el más reconocido, y quizás el que más se haya podido abordar a nivel incluso de las noticias y de los informes de la salud pública, sino también de otros metales que también es importante conocer e investigar sus efectos. Quisiera también presentarles mi investigación, o sea, qué es lo que estamos haciendo en la actualidad, qué es lo que hemos venido haciendo, los antecedentes en el Uruguay. Y luego, finalmente, presentar un caso brevemente que hemos seleccionado para compartir en una breve conclusión. ¿La justificación de por qué estudiar la exposición al plomo? Bueno, en primer lugar, porque ya se han bajado cada vez más los niveles de plomo en sangre, la plombebia que nos llamamos, que se sabe, es conocido y hay investigaciones claras que afectan distintas áreas del desarrollo infantil, de las personas en particular, del desarrollo infantil, en todo lo que tiene que ver con sus aspectos cognitivos, funciones ejecutivas, pero también en algunos aspectos de la conducta de los niños. Tienen que ver con la atención, la interactividad, la inclusividad, incluso problemas psicosociales también. Cada vez, otra justificación es esto, ¿no? Que les mencionaba, ahora vamos a ver un gráfico, menores concentraciones de plomo se ven cada vez, gracias a que se ha podido frenar un poco la contaminación ambiental, pero aún así, cada vez es el umbral, la OMS está planteando que es menos seguro y ha venido descendiendo la tolerancia, si se quiere, de la concentración de plomo en sangre. Y es un problema que aún sabiéndose, conociéndose y estudiándose, no ha desaparecido a nivel mundial, sigue siendo un tema muy importante y muy vigente, especialmente en los países en desarrollo, de medios y bajos recursos. Bueno, el plomo, como se sabe, se acumula en los polos de la Tierra, el plomo y otros metales y otros contaminantes. Esta es una gráfica que simplemente lo que queremos mostrar es cómo a partir del 1900, 1920, hoy hay un incremento mucho más grande de la cantidad de plomo encontrado en Groenlandia. Esto se relaciona directamente con este químico que había descubierto en el 1920, la década del 20, la efectividad que se lograba a nivel de la combustión al agregar plomo a la gasolina. De esa manera, los motores funcionaban mejor de los vehículos, pero no se había medido ni se había previsto el efecto adverso y contaminante sobre todos nosotros. Niedelman, en 1979, acá hay un estudio que se hizo muy grande, que abarcó varias áreas haciendo un reporte a los maestros pidiéndoles sobre 11 áreas distintas de la conducta y de cómo ellos observaban a los niños en clase. Se estudiaron un montón de niños a lo largo del primero, segundo, sexto año de primaria y allí la gráfica lo que muestra es esto, que tanto está en inglés, pero bueno, muestra la distractibilidad, la dependencia, la no persistencia, la dificultad para organizarse, la inclusividad, la interactividad de otras áreas que están presentes y que han ido incrementándose cuanto más cantidad de plomo se encontraba, en este caso, en los dientes, que es otro de los lugares donde podemos medir el plomo. Se dice, a partir del 88, se planteaba que más de 10 millones de niños que no les de 7 años, o sea, niños pequeños que están recién comenzando su escolaridad, tienen un riesgo importante de intoxicarse con la pintura, cosas que quizás uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son esas fuentes? Son varias y ahora las vamos a mostrar. Acá lo que queremos mostrar es este nivel de preocupación, que así se le llama, ¿no? Cómo ha ido descendiendo a lo largo de los años, de las décadas, 70, 90, 20 años, se ha bajado, del ser aceptable, o del ser como un momento de riesgo, los 35 microgramos por decilitro, ha ido bajando, hasta hoy, bueno, en el 90, se planteaba que 10 era lo que la OMS decía, que era un seguro. Entonces, se estudiaba solo a los niños que tenían más de 10 microgramos en sangre. Hoy por hoy, ya se sabe que no es así la menor contaminación, bajó a 5 microgramos y hoy se habla de que ningún nivel de plomo es seguro. O sea, deberíamos, y no lo vamos a lograr, pero deberíamos tener 0 plomo en sangre. Toda la cantidad de este metal que esté circulando por nuestro organismo es tóxico y no tiene ningún efecto positivo. Entonces, es importante no tolerar y por eso de ahí han bajado un poco los niveles. Una de las variables que más se ha estudiado a nivel psicológico es el CI, la capacidad intelectual, ¿no? El CI se ha ido estudiando desde hace muchos años y se ve, estas son gráficas que buscan mostrar cómo el CI ha bajado, en comillas, ¿no? La puntuación que se obtiene en los test al evaluar a los niños a lo largo de la vida. Se puede hacer estudios longitudinales y se ve que si la persona se mantiene expuesto y contaminado con ese metal, su capacidad es, bien sea de velocidad de procesamiento, de preparativa, y otras habilidades no están rindiendo de la misma manera que una población sin ese grado de exposición. La mujer, acá es uno de los autores que más he estudiado, plantea los microgramos, ¿no? Los primeros de entre 2,4 y 10 microgramos en sangre bajaría un promedio de 4 puntos de CI. De entre 10 y 20, dos puntos adicionales y más de 20, un punto adicional. O sea, en términos cuantitativos es como que suena un poco frío, ¿no? No importa si el CI es 90 o 95, pero en realidad sí tiene que ver en lo cualitativo las funciones, ¿no? Todo el tema atencional, el tema de proactividad, el crecimiento, la ejecutad de memorización, la impulsividad al trabajar también. En el 2005 fue la última que se dio conferencia sobre la salud ambiental que tuvo lugar en Buenos Aires. Y allí los países que participaron generaron como esta declaración, si se quiere, o esta declaración de preocupación de la alta mortalidad de niños y adolescentes que tiene que ver con el tema de los contaminantes, ¿no? Y decían justamente identificando dónde es que se encuentran. En el aire, debido justamente a esta... porque los contaminantes de las fábricas, de la gasolina, los motores, si bien ya no tenemos plomo en la gasolina, sigue circulando, sigue estando y demora muchísimos años en irse de la atmósfera. Así que el aire, el agua, el agua por distintos medios, sea porque la cañería desde el plomo o porque el agua misma ya está contaminada, es una fuente importante. Los suelos, los suelos tienen que ver muchas veces con el contexto donde las personas habitan debido a que ya puede haber enterrados residuos de industrias, baterías, etc. Los afluentes industriales, bueno, los residuos en general, todo lo que sea vivir cerca de los basurales también afecta. Los alimentos y los fertilizantes que se utilizan, productos de mala calidad, bueno, todo esto son muchas de las... y ahí está el estado que se generó luego de esa conferencia como para que estemos atentos y sin embargo muchas veces no hay mucha discusión sobre ello. Bellinger, que es uno de los autores, los investigadores que más se preocupa del tema del CI, de la sociedad intelectual, acá parece como rarísimo todo lo que plantea, pero lo que hizo fue un gran estudio con muchísimos casos y sumó los puntos de CI que se han ido perdiendo por distintas causas, ¿no? Por ejemplo, los niños que nacen pretérmios, los tumores, con todas estas causas y encuentran que el plomo está en segundo lugar luego del nacimiento pretérmino, el plomo es el que en toda esa población que él estudió hizo, es el responsable de la mayor cantidad de esencia en los puntos. Y también es un marcador a través de la deficiencia de hierro debido a esta, digamos, como interacción negativa, o sea, el plomo va y ocupa el lugar donde debería estar el hierro. Entonces, muchas veces, casi todas las veces los niños que estén en un nivel moderado y alto de plomo también tienen anemia. He ido a hacer para esta causa. Bien, ¿qué comunica la OMS o qué es el comunicado que plantea? El plomo es una sustancia tóxica que se va acumulando en el organismo y que afecta a distintos sistemas, ¿no? Especialmente el anemia para los niños en la corte de la caja. Hay cosas importantes que se van acumulando. No todo el plomo que ingresa al organismo puede ser eliminado naturalmente por el organismo, entonces parte de ese plomo se va quedando en distintos lugares como los huesos, como los dientes, que son como los lugares de almacenamiento. Y en los niños hay mucha mayor vulnerabilidad. Puede llegar incluso a tener un efecto mortal, ¿no? Se plantea que 143.000 vidas pueden deberse o se deben al efecto del plomo a nivel mundial. Como mencioné anteriormente, otra de las cosas del último comunicado de 2014 es que no hay ningún nivel seguro. O sea, la tolerancia sería cero en un nivel seguro para poder estar tranquilos de que no importa si estamos un poquito expuestos, ¿no? Y además, y lo más grave quizás o irónico es que es prevenible. En realidad no es un mal necesario, no tendríamos por qué estar expuestos, ¿no? Entonces es algo como donde hay un gran margen de acción, donde podemos actuar haciendo prevención y evitando todos los efectos negativos porque no hay ningún efecto positivo que provoca este metal. Bueno, a nivel mundial marcamos acá algunas de las ciudades de algunos países, casi todos de Oriente, ¿no? Y sin embargo, vemos por acá de la India un 33%, estamos hablando de niveles mayores o iguales a 10 microgramos, un 33% de esta ciudad de la India tiene plomo. Bueno, acá esta ciudad de Pakistán supera todos los números, pero Montevideo no está tan lejos, ¿sí? O sea, hay un montón de ciudades que pueden estar peor que nosotros, sin embargo, nosotros, de acuerdo a nuestras estadísticas que hemos podido recoger al estudio del 2007, un tercio de esa población tenía más de 10 microgramos de plomo de sangre, lo cual es bastante alarmante. Mencionábamos las fuentes, esas fuentes pueden ser las pinturas viejas de las casas, ¿no? En Uruguay hay muchas construcciones antiguas y muchas de ellas tienen pinturas que no han sido retiradas y cambiadas por pinturas libres de plomo, nosotros ni siquiera a veces sabemos si en nuestras casas la pintura que hay y la que se está descascarando tiene o no tiene plomo en ella, es una de las fuentes más importantes, los aditivos de las nastas, el agua por las cañerías viejas, el polvo y la tierra, las fundiciones en industrias, la cerámica, hay países en Latinoamérica, no sé si acá en el interior también lo harán, donde cocinan y hacen sus alimentos en cerámica bibliada, hay luego las viviendas antiguas que también quedan los escombros por allí como residuos y cerca de las personas donde vienen. Otra fuente menos comillas naturales es esto, los niños que trabajan con plomo o en sustancias que tienen plomo, algunos cosméticos, algunas noticias a veces se cuelan, algunos judíos que vienen de China, algunos zapatos, algunos cosméticos que tienen plomo, si uno se pone muy estricto, se ha planteado que hay que leer las etiquetas, hay lápices de labios que tienen plomo porque ayuda a, igual que con la pintura, ayuda a hacer que el color se quede más fijo, fijar el color, lo mismo con los tatuajes. A estos alimentos naturales debido a que están muy buenos tener nuestra huerta siempre y cuando en esta tierra en la cual están sembradas estas plantas sean libres de todos estos metales. Bueno, y otro tipo de productos. Las fotos que ejemplifican un poco estas fuentes que veníamos hablando, ¿no? Las cañerías. Si bien muchas casas han sustituido su cañería o las nuevas casas utilizan PVC u otro tipo de materiales que no son en plomo, todavía el sistema de saneamiento, por lo menos de Montevideo, se mantiene con que en algunas partes de toda esa circulación del agua tiene partes que son hechas con plomo. Así que ahí ya no podemos actuar nosotros, habría que modificar, pero estamos expuestos a ello. ¿Por qué decimos que entonces los niños más pequeños son más vulnerables? Bueno, a menor edad suceden varias cosas, hay una mayor exposición, ¿no? Los niños pequeños todo el tiempo se están llevando las manos a la boca, ese hábito mano-boca es bastante común, incluso no importa mucho la, digamos, medio socioeconómico, sino que todos los niños tienden a llevarse las manos a la boca y muchas veces si el lugar, el suelo, la tierra, los juguetes estuvieron cerca de estas fuentes de disposición, van entonces a ingerir por esa vía el plomo. Las cáscaras de pintura también hemos visto en ciertos hogares que bueno, al gatear, al tocar el desfacamiento, todo eso luego va a la boca. Es difícil que una mamá esté todo el tiempo pidiendo al niño que se lave las manos, pero sí es un hábito incluso que es frecuente. También el tema de la mayor absorción, o sea, por un tema orgánico y metabólico, un niño en comparación con un adulto tiene una capacidad de absorción más grande, el 40% de lo que quiere lo absorber, en comparación con el adulto que es solo el 10%. Y también esto de, como hablamos hoy, el efecto sobre el neurodesarrollo, sabemos que hay periodos críticos, hay como ventanas donde la vulnerabilidad es mayor y bueno, si el niño está expuesto permanentemente va entonces allí como a aprovechar un poco la incidencia, ¿no? De manera prenatal, bueno, sí, a veces las madres por estar contaminadas y expuestas por permanecer expuestas durante el embarazo contaminan o disponen a sus hijos también a través de la placenta. También postnatal lo que nace el niño la nutrición es un aspecto de cómo es alimentado qué cosas lo que ya mencionamos de sus hábitos va a también ser otra fuente para que digiere el globo la contaminación del agua y los alimentos y hay un pequeño riesgo de la leche materna eso no sería como lo más importante pero en mínima fracción puede estar también allí. luego por aire la inhalación del aire y los gases y bueno la piel también hay una puerta de entrada al organismo. Va simplemente un gráfico donde mostramos las distintas fuentes y cómo los niños pueden estar allí siendo digamos expuestos prenatal y postnatalmente a esta exposición múltiple que lo cual es importante no es solo bueno que cambio el tema del agua pero también está el aire la tierra los juguetes sus hábitos sus alimentos hoy mencionábamos esto el plomo no cumple ninguna función biológica eso es lo más importante no nos sirve para nada no debería estar en nuestro organismo por el contrario ocupa lugar de otros metales que si son importantes y además genera consecuencias negativas interfiere con el calcio interfiere con el hierro vamos a tener entonces niños que como decía pueden tener constantemente también anemia problemas en sus huesos y los efectos son variados de acuerdo a la dosis a la cantidad que tenga al momento cuanto más pequeño el niño va a ser más fuerte el efecto y también algo muy importante que es el estado de salud general y nutricional es algo que los pediatras esta es la parte donde Elena hablaría más detalladamente pero si es fundamental la alimentación un estado nutricional adecuado va a hacer que el efecto sea menor por lo tanto ahí es donde entramos un poquito a mostrar por qué también estamos trabajando con un cierto grupo de personas y de barrios que tienen que ver con esto porque además de tener fuentes de exposición muchas veces no tienen una correcta nutrición bueno y acá un poquito mostrando lo mismo que ya habíamos dicho la absorción produce anemia hipopaseña malnutrición todos estos elementos más médicos si se quiere habíamos hablado también que no solamente nos interesa el estudio del promo que fue lo que hemos hecho hasta 2015 sino también el estudio de la exposición a múltiples metales esto tiene una justificación o sea por qué hacemos esto porque la alta hay una alta posibilidad de que la exposición no sea un único metal hay otros metales tóxicos como los tóxicos también como el carne o el manganeso el mercurio el arsénico que tampoco cumplen funciones biológicas y que también son muy negativos y que probablemente estemos en simultáneo siendo expuestos y además estos metales también producen causas adversas efectos adversos en el neurodesarrollo por otra parte es bastante común que estén los niños expuestos a múltiples metales a veces a veces de forma simultánea a veces de forma secuencial y finalmente lo que están arrojando las últimas investigaciones es que se van sumando los efectos o sea la interacción es múltiple en el sentido que el clomo el carne el arsénico van interactuando y lo que a veces parecería como un nivel bajo de cualquiera de ellos y uno quedaría tranquilo varios niveles bajos o medios pero la presencia de varios metales en el organismo se potencia negativamente entonces eso es una de las cosas más importantes que se está hablando últimamente a nivel mundial que hay que tener cuidado observar y estudiar la interacción que se da entre esos metales lo que recién decía o sea no subestimar el hecho de que un análisis clínico nos arroja una cifra descendida o baja o relativamente baja sino que esta mezcla esta potenciación de los metales hay que tomarla en cuenta aun cuando los niveles sean bastante bajos bueno esto es solamente brevemente mostrar la importancia del momento de la exposición esta es una revisión que se hizo de estudios relacionados con la exposición a metales estudios epidemiológicos y lo que se ha encontrado acá en rojo vemos las conclusiones cuando de verdad ha habido efectos y acá en verde lo que planteábamos era en qué momento del desarrollo de la edad del niño es que se estuvo dispuesto acá en el momento del embarazo niños más pequeños de uno y dos años se encuentran efectos negativos de múltiples detalles clomo moscate mandanés sin embargo cuando los niños ya son más grandes parecería ser que no se encontró un efecto negativo cuando la exposición comienza en la adolescencia ya el organismo no necesariamente genera estos efectos no se encontró los efectos adversos de la interacción y se siguió manteniendo el cordón milical o sea niños neonatos y seguimos acá los adolescentes siguen sin presentar los estudios epidemiológicos al estar expuestos cuando ya están grandes cuando sus primeros años de vida no los vivieron con esta exposición alto o medio más que nada estas cuatro estas dos o cuatro los estudios para adelante si bien en nuestro estudio entonces pasando más a lo concreto que es lo que lo que nos hace generar tantos tiempos recursos y preocupación bueno preguntarnos cuáles han sido los efectos que los metales generan en el comportamiento en general de los niños y en el aprendizaje en los aspectos más cognitivos un poco de los antecedentes en la historia en Uruguay 2006 y 2007 llevamos acá un estudio de prevalencia estudiando niños precolares simplemente para medir conocer cómo estaban sus niveles de exposición 2008 y 2009 ya se comienza a estudiar el desarrollo infantil utilizamos la escala de Bérez y también las variables clínicas lo que tiene que ver con la anemia todo lo que es también el plomo en sangre 2009 y 2012 comenzamos a estudiar ya niños escolares empezó a a fijar la atención en bueno qué pasa cuando el niño ya tiene ya tiene una exigencia mayor de aprendizaje la lectura las matemáticas el sistema escolar y ahí comenzamos a ver estos efectos en el aprendizaje y también en el comportamiento 2011-2013 el cuarto estudio que realizamos lo que ha hecho fue conocer los niveles de arsénico ya fue cuando comenzamos a incluir algún metal más cabe decir que esta investigación que está llevada ya hace casi 10 años en Uruguay es un equipo disciplinario bastante grande y contamos con algunos institucionistas químicos enfermeros pediatras psicólogos asistentes sociales casi todo de la Universidad de la República y también de la Universidad Católica hace un trabajo conjunto o sea distintos técnicos y recibimos el apoyo de la Universidad de Pensilvania y ahora de la Universidad de Bristol nuestro embajador principal está ahora en Bristol y es quien ha fomentado este estudio actual que es el que ahora más adelante voy a contar listos el tercer y cuarto estudio por niños escolares trabajamos con 361 niños listos han sido los barrios que han sido muchos de donde provienen las distintas familias la forma en que hemos reclutado hemos invitado a las personas ha sido a través de información cartelería radio charlas en las escuelas hemos tenido muy buena receptividad sobre todo mucho interés sin embargo nos ha costado un poco que a nivel de primaria se nos autorice porque todo esto el trabajo con los niños y las evaluaciones requieren obviamente el consentimiento de sus padres pero también de las maestras porque parte del diseño incluye un reporte de maestros entonces una amplia mayoría de los estudios han sido solamente con escuelas privadas que quisieron participar lo primero que hicimos entonces fue un trabajo con niños de 6 a 8 años primer año escolar y trabajamos con personas facultadas de química donde se tomaron muestras de sangre venosa y sangre capilar también muestras de orina y de cabello donde se valoran todos estos metales las nutricionistas hacen un recordatorio de 24 horas dos recordatorios en realidad con la madre o sea que es una entrevista con la madre de la nutricionista y también se hacen mediciones antropométricas peso y talla para ver su estado nutricional se hace un screening de edición y audición hecho por la pediatra y luego tenemos toda la parte de la evaluación psicológica del niño es una una amplia evaluación en dos sesiones donde se administran algunas pruebas del MIS 4 y de la batería del grupo cuñoz el CANTAP que es una batería computarizada para trabajar en las funciones ejecutivas el VENDER sus funciones de primera instancia y a la madre también nos interesaba no solo medir su capacidad intelectual a través del WISE sino también la escala de depresión de B se medió el estrés parental también el índice de estrés parental estaba el de apreciación del estrés y algunos cuestionarios sobre la salud del niño reporte de padres los maestros nos han dado las calificaciones pero también a través del brief y del CONERS nos informan acerca del funcionamiento ejecutivo del niño y también comportamental en la clase las asistentes sociales van a domicilio y allí recogen muestras de tierra de polvo de agua con una persona de facultad de química lo recogieron porque fueron en los estudios pasados y hacen un interrogatorio bastante grande en observaciones en el domicilio toda esa información que es múltiple la hemos estado recogiendo estamos actualmente en proceso de análisis de datos este año comenzamos un estudio longitudinal que se realiza acá en nuestro país con la aspiración de reclutar a 750 niños cuando hablamos de longitudinal estamos queriendo poder abarcar toda la escuela primaria poder estudiar al niño en primero en tercero y en quinto con las reacciones que les mencionaba pero a su vez en segundo y en cuarto continuar en los años pares evaluando cómo está el tema del plomo en la sangre así que es bastante parecido el diseño solamente que vamos a incluir a las escuelas públicas porque ya hemos podido empezar a hacer alguna gestión un poco lenta pero se nos han acercado familias ellas mismas porque no necesitamos el sentimiento de la escuela solo que las familias quieran colaborar y las maestras accedan a poder informar y reportar el rendimiento y la conducta del niño en rojo pusimos lo que se agregó vamos agregando cada vez que aumentamos cambiamos el proyecto y cada año se recomienza agregamos todo aquí es una prueba de atención sostenida también a través de computadoras también para justamente porque una de las cosas que se ve más afectadas es el tema de la capacidad atencional y en las madres se mantiene el mismo esquema y en las maestras también se agregó y como les decía los años padres continúan midiendo y le estamos solicitando a las familias que nos puedan dar sus dientes de leche alguno para poder medir si el ratón ve y poder conocer por ejemplo el hueso y el diente es donde más permanece en el cabello puede ser muy variable sin embargo allí es donde se ha almacenado bien y agregamos un registro de la actividad física para unas pinceras y un fitbit que nos ayudan a conocer el sedentarismo la cantidad de pasos para el niño y algunas otras variables cardiovasculares que también es un elemento importante bueno finalmente esta parte más concreta nosotros también caemos dentro de la estadística y caemos dentro de los estudios epidemiológicos y caemos finalmente en algo un poco impersonal nos hemos dado cuenta que obviamente es importante lograr dar informes y números y promedios pero que en realidad no alcanza o sea no es todo el hecho de poder aterrizar un poco a ver los casos particulares nos parece muy rico y con un nene de 400 no queremos estar felices queremos estar contentos en poder conocer ayudar y se puede prevenir a los casos particulares llevamos este caso una niña que bueno les planteo previamente es una niña de 6 años y 10 meses al momento de la evaluación la evaluación se realizó en octubre o sea el primer año sobre fines a esta altura más o menos del año vive con su madre sus hermanos tres hermanos sus abuelos tres tíos y primos su madre estaba embarazada en el momento de la evaluación y su familia depende bastante del ingreso de la madre que es un poco variable pero que andaban en el entorno de los 7 mil pesos en ese momento bueno su madre estudió primaria completa trabaja en un frigorífico no fuma el embarazo no fue planificado y en las evaluaciones la madre se obtiene un WISE 85 puntos en su CID y la escala de B bastante alta 35 puntos lo que habla de una depresión de CVE el padre no hay ningún dato no nos han reportado vienen del cerro y después algunos aspectos importantes relacionados a las fuentes de exposición consumen el agua de la cañería agua no filtrada y no tienen cañería de plomo viven en una casa propia que es esa casa compartida con la familia de 1985 son como datos importantes para conocer los materiales y la pintura y se destaca que son ambientes amplios limpios no están saturados o sea las condiciones ambientales son bastante buenas y luego respecto al puntaje del home home es una técnica que se utiliza para conocer el estado de la familia y de los estímulos que se le dan al niño y demás está bastante acorde a un esperado bueno variables más clínicas si se quiere para destacar bueno el promedio de esta niña estaban los 7 microgramos ya a esa altura porque esto del 0 microgramos es actual la OMS pedía un 5 como medida de riesgo y ya la niña tiene un 7 no es una gran cosa pero si es importante otros metales hacer zinc después ferritina en suero para hablar del tema de la anemia y después vemos acá el capio el cabello es de los más altos en la muestra estos son el rango de la muestra con la que trabajamos ella está en el extremo superior y lo más a destacar aquí es el plomo en agua el plomo en agua es altísimo está acá 46 nanogramos y hasta 57 fue lo máximo recordemos que no se usaban el agua normal que estamos tomando todos y en ese momento estaba esa familia consumiendo también 5 minutos y nada más 5 minutos y nada más a ver un nuevo bien talla y peso acorde y luego si vemos que tiene disminuida la visión la audición bueno brevemente utilizamos las baterías buscó buñón para saber cognitivas y aprovechamiento lectura y matemáticas el reporte de las maestras y las escalas de Riffy Connors que nos muestra la maestra estas gráficas quizás sean más interesantes o sea las pruebas las subpruebas de la batería 3 no sé si están familiarizadas pero bueno en general abarcan distintos dominios no es un símil o parecido al Marwis pero sí trae sus pruebas que nos permiten evaluar distintos aspectos y acá vemos que lo verde es lo que se espera ese verbal me corta me mata no lo hice yo pero bueno y mirá como se estaba atento la ropa es el rendimiento de la niña está bastante descendido en relación a lo que se espera en algunas de las áreas acá pusimos en términos de meses con respecto a lo equivalente cuán descendido está las más descendidas han sido el paredo visual y la inversión de números que tienen que ver con la velocidad de procesamiento y la memoria operativa y el GIA que es como un equivalente al CI digamos lo que acostumbramos en Béchler es de 74 está descendido realmente también las pruebas de aprovechamiento las primeras de ellas son las pruebas matemáticas fíjense que la fluidez en matemáticas es una prueba cronometrada de 3 minutos está sumamente descendida lo mismo la fluidez en lectura bueno está en cero porque la niña a 10 meses del año no logra leer su conversación de texto oral porque en realidad no lo puede leer está descendida también o sea lo único que logró estar relativamente cerca a lo que se espera es la solución de problemas que son aritméticos y orales acá están los desfasajes y luego la escala de RIF que son las distintas subescalas con todo lo que tiene que ver miren este caso realmente nos sorprendió de los casos supersentiles está por debajo del 4 4, 2 y 1 en todas las escalas tiene dificultades o sea su conducta y su planificación la organización de los materiales está todo descendido la escala de Connors también acá cuanto más alta la puntuación T es peor su resultado que es lo que informa la maestra la maestra entonces la ve como una niña que se opone que tiene dificultades para aprender que es super activa y que tiene dificultades para atender bueno el Mender no sé si se puede ver pero arroja un resultado descendido no significativamente pero sí bastante descendido y finalmente lo otro que es su rendimiento académico al finalizar el año está en el límite no sé si después nos preguntamos si llegó a tener el aceptable ¿no? bueno para cerrar algunas reflexiones breves ¿no? se estima que cada año los niños que están expuestos al plomo hay 600.000 nuevos casos en los cuales se genera una discapacidad intelectual no es fácil a veces determinar la causa exclusiva de los tomos pero está incluido en uno de los elementos que más está afectando otra de las preocupaciones nuestras en Uruguay no se realizan breves con plomo en sangre no es algo común las madres ya están preguntando ¿y quién los hace? ¿cómo los pido? ¿cuánto cuesta? bueno es algo que no se realiza ni tampoco a las mujeres que van a ser en el tono ¿no? también hay desconocimiento generalizado acerca de lo que sucede y cómo afecta el plomo en la infancia esto de la identificación de los grupos de riesgo y factores potenciales que serían como aquellas bases para poder hacer prevención e intervención lo único que pudimos encontrar pero todavía no está traducido al español son algunas pautas de intervención para los maestros y para los educadores ahora se publicaba en el 2015 el CDC que habla por primera vez en la historia de generar estrategias didácticas y pedagógicas exclusivas y diseñadas para niños que tienen contaminación con plomo bueno el equipo ya es la doctora Cordas es la entrevistadora principal que está en Bristol Universidad de la República Universidad Católica es un equipo bastante grande bueno por allí era un poco la muchas gracias muchas gracias a la compañera por la presentación recordamos que al final de la mesa tenemos algunos minutos para promover el intercambio sobre las diferentes exposiciones ahora damos paso al proyecto Viniste con la facultad de psicología con Karen Moreira como la coordinadora Verónica Lema Gina Duque Lucía Álvarez y Valentina Bercherín Bercherín las personas que me conocen son algunas de las que están acá saben que soy bastante nerviosa así que hablo para ahora bueno básicamente contar de que va la experiencia que tuvimos durante el primer semestre de este año comenzamos a trabajar en realidad veníamos trabajando en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social para generar un programa de atención para niños en situación de extrema vulnerabilidad social y ese programa terminó siendo esto que vamos a presentar muy brevemente pero que esperamos que pueda ser comprensible para todos en primer lugar bueno el equipo de trabajo tenemos ahí a la mayor parte de las compañeras la única compañera que no sigue con nosotros es Leticia Toppi y falta en esa imagen una de las personas que fue como más importante para el proyecto que fue la dibujante de Nistorena y vamos a ver por qué básicamente fue importante este equipo es un equipo en realidad con formación interdisciplinaria en el sentido justamente de que dos de las personas que participaban eran al mismo tiempo psicólogas maestras y teníamos una educadora especial que es Gina Duque que no tenía formación en psicología sino justamente una licenciatura en educación especial entonces dio una conformación bastante particular a este equipo primero hay una cuestión cita teórica me parece que tenemos que plantearnos en relación al problema más que de la discapacidad intelectual y eso tiene que ver con lo que mencionaba hoy en la mesa anterior con cómo concebimos el desarrollo porque para pensar en la cuestión de la discapacidad necesitamos pensar en primer lugar qué es el desarrollo interable y qué es el desarrollo psicológico nosotros planteamos básicamente acercate más acá está coplando estoy en un lugar con él para la estudiar siguiendo en primer lugar a Orivosqui y en segundo lugar a Ángel Rivier uno de los psicólogos españoles creo que más valiosos que ha habido planteamos una gran distinción entre lo que serían funciones psicológicas y elementales básicamente marcadas por lo que sería el proceso de desarrollo biológico y funciones psicológicas superiores que requieren y si lo apagamos se oye igual ¿no? y si y tenemos entonces funciones que se recuestan mucho más sobre el polo biológico en el sentido de ser funciones dependientes de los procesos de crecimiento marcadas por una pauta más bien interna y funciones que son mucho más marcadas por los entornos y los contextos de socialización que tenemos en ese sentido Rivier distingue dos tipos de funciones dentro de las superiores lo que llaman funciones psicológicas superiores primitivas y funciones psicológicas superiores avanzadas y la distinción esencial entre estos dos tipos de funciones tiene que ver con que las primeras es decir las funciones superiores primitivas se desarrollan en lo que se llama contextos de crianza esto quiere decir nadie nos tiene que enseñar el lenguaje aprendemos a hablar porque estamos en contextos en los que se habla sin embargo no aprendemos a leer y escribir si no hay un dispositivo cultural específico que nos introduzca en ese tipo de práctica social entonces queremos marcar por un lado la existencia de un componente cultural muy marcado aún en las funciones psicológicas superiores primitivas entre comillas pero marcar justamente que el reto en el que nosotros estamos cuando estamos en el caso de la discapacidad intelectual está mucho más en estas funciones en las que llamamos funciones superiores y ahí volviendo a un gran honor que es Vygotsky obviamente vamos a retomar una distinción que plantea inicialmente Vygotsky que tiene que ver con un concepto que tiene que ver con la zona de desarrollo próximo y después con la extensión de ese concepto que hacen dos teóricos muy importantes de la psicología sociocultural que son Van der Wink Van der Wink y Balser estos autores plantean un concepto interesante que es que la zona de desarrollo próximo como la distancia que hay entre lo que somos capaces de hacer autónomamente y lo que somos capaces de hacer con la asistencia de alguien que es más competente en realidad tiene que por lo menos dos componentes algo que llaman zona de libre movimiento y algo que llaman zona de acción promovida la zona de libre movimiento tiene que ver básicamente con que nosotros podemos estar en contacto con distintos mediadores de la cultura ahora nuestro grupo social de referencia prioriza algunos de esos mediadores por sobre otros entonces lo que nosotros tenemos en un proceso de desarrollo psicológico es la participación de estos dos grandes sistemas de mediación es decir tenemos un contexto general participamos de una sociedad etcétera pero nuestro grupo social prioriza algunos instrumentos sobre otros entonces ¿qué es lo que pasa desde el punto de vista del desarrollo? es que por ejemplo cuando nosotros planteamos el proceso por el cual nos familiarizamos nos ponemos en contacto con mediadores centrales de la cultura como la lectura y la escritura podría pasar que las prácticas sociales en las que participamos las prácticas de nuestro grupo de referencia estén en sintonía con las prácticas que se promueven en la escuela o estén en disonancia los niños de clase media por ejemplo tienen una experiencia de mucha familiarización cuando comienzan la escuela con lo que es por ejemplo la lectura de cuentos están familiarizados con el material impreso sus padres tienen el hábito de sentarse enriquecer su lenguaje hablan con ellos pedirles que traduzcan su experiencia en palabras leer descuentos ¿no? en cambio tenemos otros sectores sociales en el que esa no es la práctica más habitual y por lo tanto cuando los niños llegan a la escuela lo que les pasa es que las prácticas de su grupo de referencia están en discordancia con las prácticas que la escuela promueve entonces para esos niños la experiencia no es de continuidad en el desarrollo sino que es la introducción de una práctica social muy diferente de la que tenían y muchas veces en conflicto tenemos por ejemplo la situación de niños cuyos padres son en alfabetos y cuyos padres se ven en la obligación al mismo tiempo de favorecer el desarrollo del dominio de la lectoescriptura en una situación completamente de estas cosas entonces nosotros de algún modo partíamos de volviendo a nuestro gran error reconocer que cuando nosotros vamos a pensar el problema del desarrollo cognitivo tenemos que pensar que las funciones psicológicas se organizan en primer lugar sobre la base de las prácticas sociales en las que los sujetos participan en segundo lugar esas prácticas o esas funciones psicológicas tienen un carácter sistémico es decir no podemos considerar al desarrollo ni a ninguna de las funciones aisladamente no al desarrollo de la atención no al desarrollo del lenguaje no al desarrollo de la memoria como si fueran funciones independientes o entrenables de manera autónoma sino que tenemos que pensarla justamente como un conjunto en realidad que interactúa y eso produce efectos y por otro lado obviamente tenemos que pensar que las funciones psicológicas tienen una organización dinámica esto quiere decir que las funciones cambian a lo largo del tiempo y que es posible incidir sobre ellas cuando pensamos en la situación de discapacidad intelectual la literatura sobre todo corta en Rosajón hace una distinción muy grande que es entre la discapacidad intelectual de origen orgánico que tiene una causa genética en general genética metabólica o sea claramente identificable y a esas las denominan discapacidades de tipo orgánico y después tienen otra clase gran clase que es la de las discapacidades de origen familiar y cuando hablan de las discapacidades de origen familiar dicen que son discapacidades en las que no se ha identificado aún una causa y asumen justamente que esta gran bolsa porque además ven que la gran mayoría de los casos de discapacidad intelectual caen acá tiene que ver justamente con la participación en entornos sociales empobrecidos eso es bastante claro o sea por ejemplo nosotros sabemos que dentro de la discapacidad intelectual leve sobre todo que es la que más me interesa sobre todo además la discapacidad de origen familiar en términos generales es predominantemente leve sabemos que el 85% de la discapacidad intelectual es leve y sabemos además que la gran mayoría de los casos de discapacidad intelectual leve provienen de los sectores pobres entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de la discapacidad intelectual y de su solapamiento con la posición social de los sujetos nosotros entonces nos propusimos desarrollar un programa de intervención y antes de aplicar ese programa de intervención básicamente aplicamos algunas medidas vinculadas al desarrollo de la inteligencia no con el objetivo de establecer un diagnóstico de discapacidad intelectual sino de tener un punto de referencia desde donde habíamos partido en el trabajo con esta población para eso básicamente trabajamos con una medida de inteligencia fluida que justamente tiene como virtud ser no verbal por definición luego teníamos una medida de desarrollo lingüístico que es el test de un popular en imágenes de Pivodi y la construcción con jugos de belleza que no la usamos básicamente para evaluar el nivel de inteligencia sino para evaluar la forma en la que el sujeto podía resolver un problema sin ayuda y con ayuda y el test estático mismo motor que no lo aplicamos nosotros sino que lo aplicó la gente de Pronaldis que participaba con nosotros en este trabajo básicamente eso como para iniciar trabajamos en Montevideo Canelones y San José con 23 niños que provenían de 12 familias por un periodo de 6 meses y lo que nos interesaba de algún modo por eso también era un proyecto piloto era saber estas preguntas contestar estas preguntas ¿en qué medida los niños eran capaces de resolver problemas en forma autónoma? ¿en qué medidas eran capaces de persistir en las actividades cuando aparecían dificultades? ¿y en qué medidas eran capaces de implicarse colaborativamente en la resolución de tareas? ¿por qué nos interesaban estas preguntas? básicamente porque si nosotros partíamos de la idea de que la inteligencia por ejemplo refiere como noción a la posibilidad de apropiarse de los instrumentos de la cultura y que la inteligencia es estrictamente dependiente de las prácticas sociales en las que uno está implicado queríamos saber en qué medida los sujetos podían resolver colaborativamente algunos problemas tomando eso mucho más digamos que estaba mucho más alineado en ese sentido con las concepciones de evaluación dinámica básicamente entonces establecimos que era necesario trabajar con los niños y ese trabajo con los niños se organizó de modo de que cuatro niños fueron atendidos por cada profesional en un trabajo que se daba tres meses a la semana con una hora de duración en la casa de las familias y en esa primera etapa se trató de dar prioridad a justamente este perfil de discapacidad de orden familiar en el sentido de centrarse en niños que pudieran ser identificados de alguna manera como con dificultades importantes de espiritualización situaciones de discapacidad intelectual leve y de orden familiar en el sentido justamente de que provinieran por ejemplo de familias que tenían más de un integrante con discapacidad intelectual que es una de las cosas que habitualmente se asocia con el diagnóstico de discapacidad de origen familiar desarrollamos a partir de este encuentro con el MIGES un programa que se proponía incidir en cinco dominios de conocimiento por una parte el dominio de la percepción visual el dominio numérico el dominio espacial lectoescritura y el dominio de las emociones todo esto atravesado por un entrenamiento que tenía que ver con el desarrollo del lenguaje y de las funciones ejecutivas nosotros partíamos de la base de que lo que se necesitaba trabajar con estos niños esencialmente tenía que ver con el desarrollo de los procesos de mediación y de mediación verbal eso así como abstracto dio lugar al desarrollo de un programa que se organizó narrativamente sobre la base de escenarios que resultaban ser familiares para los niños y ahora van a ver los del dibujo porque el dibujo era importante y básicamente esos escenarios fueron la casa donde se trabajaba la percepción visual la feria donde se trabajaba el dominio numérico la plaza donde se trabajaba el dominio espacial la escuela donde se trabajaba el dominio de la lectoescritura y acá en realidad teníamos previsto un módulo apoyado en el dibujo que era la policlínica y que finalmente derivó en función de lo que fue el proceso de desarrollo de implementación en el desarrollo de algo que continuaba con el módulo de lectoescritura que fue la producción de un libro sobre emociones para los niños vamos rápidamente a mostrarles yo ahora voy a presentar exclusivamente elementos vinculados al primer módulo y las compañeras van a presentar y desarrollar elementos vinculados a los demás módulos y después voy a cerrar eso es con lo que acordamos así que trataremos de ser fieles pero básicamente justamente cuando hablábamos de que el dibujo tenía un lugar importante nosotros partíamos de un elemento central no estábamos dispuestos a seguir lo que el dibujo que llama lo que hace habitualmente la educación que es seguir la línea de menor tensión seguir la línea de menor tensión quiere decir que si un sujeto es incapaz de resolver una tarea en un nivel de complejidad lo que debemos hacer es ofrecer una tarea más simple que pueda resolver de manera autónoma nosotros partíamos de la base de que estos sujetos lo que tenían era una experiencia esencialmente que podíamos identificar mucho más con la deprivación cultural que con la discapacidad y en ese sentido dijimos necesitamos que los estímulos con los que vamos a trabajar sean estímulos complejos y necesitamos además que los sujetos se experimenten en la carga de trabajar y de trabajar de manera sistemática por eso a diferencia por ejemplo tuvimos la opción de pensar en la implementación la implementación en la casa versus la implementación en la escuela y definimos la implementación en la casa por muchas razones entre ellas porque ese trabajo nos aseguraba de algún modo la posibilidad de estar con el niño durante un tiempo definido y que no hubiera otra cosa para eso en ese sentido fue una definición expresa esa entonces acá les mostramos algunos de los escenarios que trabajamos este era el escenario de la casa el dormitorio el patio y el baño en cada uno de esos escenarios justamente trabajamos con tareas de percepción visual básicamente para que vean qué tipo de cosas hacíamos hacíamos análisis y descripción de estímulos visuales identificábamos y componíamos objetos hacíamos tareas de búsqueda visual desarrollábamos estrategias comparativas entre imágenes trabajábamos en cuestiones de secuenciación de imágenes y trabajábamos también en la detección de elementos absurdos dentro de una imagen obviamente que esto incluye mucho más dibujos estos por ejemplo son dos ejemplos bien concretos uno es de ubicar secciones en una imagen es decir uno recibe un recorte de una imagen y tiene que decir de dónde proviene otro en realidad tiene que ver con encontrar objetos en este caso los dejamos marcados en amarillo para que siguieran pero la tarea consistía en encontrar objetos con distinto nivel de dificultad es decir objetos que eran muy grandes muy evidentes que ocupaban un lugar destacado en la imagen versus la posibilidad de encontrar objetos pequeños y poco notorios en relación a eso lo que nosotros observamos en ese proceso presentamos simplemente tres gráficas en cuanto a esto una tiene que ver con la descripción de imágenes se acuerdan que uno de los objetivos que perseguíamos en el trabajo tenía que ver con mejorar las posibilidades que los sujetos tenían de describir verbalmente su mundo y por lo tanto ser capaces de describir hablar sobre lo que veían y describir verbalmente su experiencia en este sentido lo que encontramos es que cuando los niños se veían en la tarea de describir imágenes empezaron muchos planteándose simplemente la mención de objetos como descripción y luego tenemos aquí las comparaciones de cómo avanza pasaron a la descripción de las acciones que pueden estar implicadas dentro de una imagen y a la estructuración de relatos que generaron panoramas globales sobre escenas en cuanto a la detección de diferencias por suerte tuvimos dos casos en realidad un niño que inició y finalizó digamos sin lograr detectar diferencias entre dibujos y tuvimos una situación muy interesante que tiene que ver con niños que entendían la consigna socialmente si tu trabajo es encontrar imágenes encontrar diferencias pero entonces buscaban diferencias y mencionaban diferencias al azar esto es niños que buscaban responder a la consigna que el entrevistador que su par digamos más capacitado estaba planteando pero que socialmente respondían a la consigna pero incapaces efectivamente de escanear la imagen para encontrar las diferencias luego teníamos niños bueno que detectaban diferencias en objetos grandes niños que detectaban todas las diferencias en objetos grandes y al menos la mitad de las diferencias en objetos de segundo plano detectaban la mayor parte de las diferencias y detectaban todas las diferencias como ven en realidad muchos niños progresaron hacia cuando digo muchos niños es porque esto no se trata de un análisis estadístico que esté comparando simplemente estamos describiendo cómo fue el proceso y por lo tanto no estamos diciendo si los niños cambiaron significativamente se entiende esto porque estos datos son exclusivamente descriptivos entonces estamos diciendo que muchos niños en realidad pasaron en un punto de no ser capaces de reconocer diferencias digamos o reconocer pocas diferencias a ser capaces de identificar todas las diferencias en el caso de las secciones de una imagen encontramos niños dos niños que no lograban dar significado a las secciones no tengo idea de dónde previene esto niños que iniciaron el proceso dando significado a secciones de imágenes si representaban un objeto completo pero no si representaban una parte de otro objeto y terminamos con muchos niños en realidad la gran mayoría o identificando correctamente todas las secciones ¿sí? a las que todas las secciones de imágenes que pertenecían a un determinado objeto y siendo capaces además de ubicar esa sección dentro de la imagen de referencia y ahora le damos paso a Gina con numeración perdón por el tiempo bueno yo no corro tanto bueno básicamente en la parte del módulo de numeración trabajamos el escenario de la feria dividido en tres secciones uno después el puesto de verduras dos el puesto de fiambres y tres el puesto de ropa allí lo que buscábamos era familiarizar primero al niño con el contexto preguntarle si conocía la feria con quien iba comúnmente a la feria qué cosas iba a hacer a la feria y así íbamos identificando en qué nivel estaba digamos le decíamos cuántos cuántas cosas rojas ves y empezamos a hacer una relación como de clasificación aquí voy a hablar un poco sobre los materiales que usamos usamos las regletas las regletas de cocinia las cuales nos permitieron dar cumplimiento con unos de los objetivos que ahorita les voy a nombrar también trabajamos con billetes didácticos y monedas didácticas uruguayas las cuales nos permitieron hacer generar todo el proceso de manejo de dinero de operaciones aritméticas sencillas o complejas dependiendo de los niveles que estaban lo que buscábamos básicamente era identificar generar estrategias de corteo en el niño identificaran números que hicieran relaciones de composición de números de conjuntos perdón hicieran relaciones de igualdad y diferencia hicieran todos los procesos de clasificación mansereación reversibilidad hicieran todos los procesos de composición en el manejo del dinero tanto el uso de monedas como el uso de billetes la identificación de los mismos y todos los procesos de algoritmos que pudieran hacer con ellos aquí les voy a escribir un poquito como quedaron los resultados de ese gran módulo porque era un poco manejo de los números el manejo y uso del dinero y la composición de los mismos números con regletas digamos que esa de comparación de conjuntos perdón que no me equivoco esa de comparación de conjuntos iba muy relacionada con esa de componer números con regletas lo que vemos es que hay un avance digamos aquí en la primera imagen la comparación de conjuntos ahí vemos que hay dos niños de los cuales se mantienen inicialmente no comprenden términos de mayor a menor y menor vemos como hay un avance de dos de los niños hacia este hacia este ítem de comprender y aplicar correctamente los comparativos y pues digamos que en esta gráfica se ve un avance progresivo pero pues significa que hay niños que están digamos que avanzados en esa parte en el manejo de dinero vemos un proceso progresivo desde el uno y se ve más representativo aquí en el cuatro y en el cinco allí lo que se buscaba prácticamente era que los niños realizaron operaciones con las monedas o con los billetes y en el último en este lo que buscábamos era que también se ve una base progresiva de hecho aquí un niño que no da muestras de comprender el concepto de inclusión pasa a comprender el concepto pero tiene dificultad en componer maneras alternativas pues también con las regletas y de uno de acá pasa acá de ahí pasa a comprender el concepto y logra componer el mismo número de formas diferentes la ventaja que tenían las regletas de Cusiner era que te permitían manejar una relación entre colores y números entonces digamos el número uno era blanco el dos era rojo y así los niños iban haciendo una relación un poco más sencilla y lograban componer unidades decenas y pues centenas y etcétera básicamente eso bueno yo voy a hablar un poco del tercer módulo que es de nociones espaciales como pueden ver son cuatro imágenes de un mismo escenario aquí trabajamos la plaza la idea era que fuera un mismo escenario pero visto desde diferentes perspectivas como pueden ver espero que lo noten ¿verdad? bueno en este módulo empezamos a trabajar con la distribución de las láminas igualmente eso se trabajó en todas las láminas para desarrollar un lenguaje de nociones espaciales un lenguaje específico se trabajó con eso después se trabajó con la organización espacial las actividades planteadas fueron acertijos por ejemplo no sé qué objeto está entre tal otro qué persona está haciendo tal cosa también se trabajó con el trazado de dibujos siguiendo ciertas instrucciones relacionadas a las nociones espaciales luego se trabajó con el desplazamiento en el espacio que eso ahora lo vamos a ver en otra imagen y con la construcción de una construcción de un modelo de dos dimensiones que no está acá pero acá pueden ver una imagen de una niña trabajando con otra de las actividades que es la construcción de una maqueta la anterior ¿vieron esta? que sería la cuarta fue la última imagen trabajada desde la plaza y con esa imagen pidimos que creara una maqueta con plasticina entonces por ejemplo la construcción de esa niña fue esto luego de que los niños planteaban su maqueta se le mostraban las láminas anteriores para que fueran ubicando los objetos siguiendo las otras láminas acá nosotras las actividades que es la construcción de un objeto no sé si lo van a ver pero acá está hay instrucciones que están en las instrucciones ya sea en un dibujo en la flechita izquierda, derecha, arriba y también está escrito y ahí te dice por ejemplo se mueve hay un punto de inicio que por lo tanto puede ser este y después en las instrucciones se dice se mueve opa seis cubitos a la mano derecha y ahí van construyendo en este caso un árbol bueno acá están los objetivos que ya más o menos ya los dije bueno y acá hay algunas gráficas que elegimos para presentar en este momento de nociones espaciales en esta en la primera es una gráfica que hace referencia a la lateralidad a la noción de lateralidad como pueden ver acá hay dos niños que inician sin lograr mantener sin lograr comprender dicha noción pero luego hay un avance en todos los niños llegando a que tres niños logran comprender derecha y izquierda en sí mismos y a la vez de otra persona por la relación esta es la primera lateralidad luego acá hay una gráfica que hace referencia a la descripción espacial esta primera la primera hace referencia a los niños a los niños que no logran establecer una relación o sea cuando escriben no logran comprender ninguna relación ni proximidad o sea lejos cerca ni arriba o abajo que sería la tercera ni izquierda o derecha ahí vemos que hay una evolución en cuanto a lo que responden de los niños luego esta gráfica hace referencia al desplazamiento en el espacio perdón bueno la primera nuevamente hace referencia a los niños que no logran comprender la actividad esta actividad en la práctica y en los resultados notamos que es una actividad muy compleja como pueden ver acá hay cinco niños que comienzan sin comprender lo que había que hacer y sin lograr poder realizar la actividad y a la vez hay tres niños que no pueden realizarla hay cinco niños que inician acá y tres niños que terminan acá es una actividad que fue muy compleja para las niñas y para nosotros aplicable y acá vemos también que hay una base se veía un avance muy bien en los niños que la verdad que fue una actividad que pensamos que era muy compleja y los niños le iban a resultar difícil pero vemos que en realidad hubiera niños que pudieran realizarla y muy bien a veces muy bien bueno el siguiente módulo es el módulo de lectoestructura que se organizó en torno al escenario de la escuela en tres momentos diferentes empleamos primero el espacio del recreo donde los niños desarrollan distintas actividades en diferentes planos en un segundo momento trabajamos con los padres u otros familiares esperando a la salida de la escuela y los niños de educación inicial jugando en su sala esto es importante como los distintos las distintas edades porque trabajábamos con niños que iban desde los 5 hasta los 13 años entonces teníamos niños en educación inicial y niños en clases grandes y nos parecía importante poder incluirnos a todos básicamente los objetivos con los que trabajábamos era el lograr la escritura de cartas que fue lo que orientó todo el módulo los niños inicialmente elaboraron una sopa de letras usando términos del espacio del recreo que enviaban a uno de los amigos ministres como le dimos lugar a llamar a los compañeros y nosotras éramos el correo podríamos decir en este sentido lo importante que veíamos en el intercambio de las cartas fue como los niños poco a poco fueron entusiasmándose con ese intercambio aquí podemos ver que el compañero que elaboró esta carta primero que usó la XO porque era un niño que tenía bastante resistencia a lo que era el trabajo con papel y lápiz entonces optamos por esa adaptación la XO fue una herramienta que realmente permitió que escribiera y escribiera con entusiasmo donde le propone que busque las palabras que tenga cuidado porque hay algunas palabras trampa pero resulta que el compañero que recibe la carta le señala que la carta la sopa de listas era fácil pero que se dé cuenta que se equivocó en una palabra porque en lugar de pelea usó pelea entonces veíamos que lo importante en este caso es que realmente logramos trabajar en este objetivo de la intención comunicativa realmente la carta llegaba al otro la analizaba veía que alguien estaba escribiendo para él y intentaba responderle de alguna manera el intercambio se estaba dando en una situación comunicativa real que a veces es la dificultad que hay para trabajar en la lectura que se elaboran textos a veces fuera de un contexto de interacción real bueno dentro de los otros objetivos que teníamos en este módulo bueno como les decía producir textos en base a experiencias cotidianas bueno la comunicación con las cartas generar enunciados y con criterios de gramaticalidad y eso se hizo a través de esta lámina pues trabajamos con las palabras de manera estrada generando algo que llamamos un libro para construir frases donde los términos aparecían separados aparecían los artículos que podían corresponder a esos términos y otros complementos y los niños se ponían en la situación de crear frases combinándolos con la dificultad que podían estar gramaticalmente correctos pero o el sentido no era correcto entonces ahí teníamos que ir analizando la pregunta bueno y básicamente esa lámina también nos permite trabajar con el desarrollo de la conciencia fonológica a través de la identificación de sonidos iniciales análisis de las palabras y demás bueno vamos rápido entonces bien dentro de los resultados tenemos en lo que eran las propuestas de escritura observamos que al inicio dos niños no lograban escribir ni siquiera mostraban interés por hacerlo que al final solamente un niño se encontraba en esa situación dentro de las ayudas porque básicamente nuestra tarea también era de mediar y funcionar como ese componente fuerte en el sistema bueno estaba el ayudar dictando letra por letra y ayudar palabra por palabra pero veíamos que lo más importante es aumentó la cantidad de niños que necesitaban solamente orientaciones generales bueno cuando separar palabras cómo organizar un texto en el caso de las cartas en cuanto a la producción de textos concretamente que para muchos niños en realidad fue un gran desafío veíamos que inicialmente había una gran resistencia pero sobre el final esa resistencia cambió en realidad ya era una propuesta que les agradaba donde disminuye la cantidad de niños que no logran responder a la consigna el tipo de ayudas van van cambiando y vemos que los niños cada vez más logran producir ellos sus contenidos pensar qué es lo que quieren transmitir a los demás y necesitaban de nosotros orientaciones generales y finalmente en el modelo de lectura que sabemos que los niños realmente no quieren leer y nos pasaba que ante propuestas de lectura nos miraban con cara no quiero cinco niños no intentaban decodificar y a través del intercambio de cartas había una intención de quiero que mi carta llegue quiero leerla y si no puedo leerla te pido que me la leas eso fue algo bien interesante del trabajo y bueno se va notando como la intención de leer va incrementando intentan leer las palabras aunque no las entiendan en el enunciado y bueno y aumenta la cantidad de niños que logran leer los enunciados complejos bueno el quinto y último módulo fue el módulo de reconocimiento de emociones como Karen ya había dicho antes es un módulo que no se organizó en un escenario como los anteriores un escenario con el que el niño estuviese familiarizado sino que se continuaron las actividades del módulo de lectoescritura pero con las emociones como contenido entonces se realiza una actividad como el intercambio de cartas por ejemplo el intercambio de dibujos y con estos objetivos tenemos identificación reconocimiento y organización de las emociones desarrollo de un vocabulario emocional comunicación de emociones propias y el desarrollo de actitudes en parte entonces por ejemplo que le propuso a los niños el intercambio de cartas escribirle al amigo viniste pero contándoles una situación en la que se hayan sentido en algún momento una de las emociones con las que habíamos trabajado previamente a través de un cuento emociones como el aburrimiento el miedo el enojo la alegría la tristeza entonces le contaban la situación le contaban como lo habían resuelto que había pasado y hacían un dibujo como se podía y el niño luego le contestaba al amigo de viniste a ver si se había sentido de esa manera cuando se sentía de la misma manera y como lo habría resuelto él bueno y otra actividad que sí fue específica de este módulo fue el caracán que seguramente todos conocen el juego pero es un juego que hay que buscar el personaje del otro pero en este caso los personajes eran los niños estos son los 23 niños de viniste dibujados por denis dibujados por denis en realidad a partir de una foto que se les tomó y una foto en la que tenían que hacer alguna expresar alguna de las emociones entonces hay algunos niños que se pueden ver enojados o aburridos o bueno riéndose y llorando etcétera y bueno esto en realidad se hizo también para que se pudieran reconocer ellos reconocer la emoción que tenían en el dibujo y en la foto también poder identificar las emociones de los demás a partir de a partir de los dibujos estuvo muy bueno también porque encontraron ahí identificaron el niño con el que venían escribiéndose y también trabajamos otros aspectos que veníamos de otros módulos por ejemplo la la exploración sistemática de imágenes o por ejemplo la clasificación según criterios no tener que clasificar a los niños según niño o niña o pelo largo o pelo corto y según las emociones y bueno y en realidad al finalizar se les entregó el libro como ya había dicho Karen con todas las cartas toda la correspondencia que se habían enviado con el contenido de emociones no las peregras que comentó Vero sino las para cerrar para cerrar que ya estamos fuera del tiempo ya lo sabemos dos elementos de evaluación adicionales tienen que ver con la estrategia que definimos para trabajar la estrategia que definimos fue una estrategia de trabajo en hogares y básicamente cuando uno piensa por qué elegimos trabajar en hogares además del hecho de que los niños no pudieran hacer otra cosa que estar trabajando con nosotros en ese momento era porque apostábamos en incidir en otros agentes en el hogar particularmente nosotros esperábamos poder incidir en los adultos de referencia y cuando vamos a esto esto es el porcentaje de sesiones en las que participó un adulto de referencia básicamente concebido aquí como padre y que es lo que vemos estas son las 12 familias de las 12 familias únicamente tuvimos dos casos en los que hubo una participación mayor en el 50% o más de las sesiones eso es un resultado que uno diría que es alentador porque en realidad yo quise fui a la casa de estos niños y resulta que no tuve la receptividad que esperaban los adultos referencias sin embargo cuando uno mira la participación de otras personas que era otro de los elementos que nosotros queríamos con los que queríamos trabajar encontramos que en la mayor parte de los casos salvo aquí y salvo aquí todas las participaciones por ejemplo de hermanos primos e incluso en algunas situaciones vecinos se daban medio aumentado y esto es muy importante entre otras cosas porque estas familias son familias extremadamente numerosas entonces en realidad realizando las actividades del programa en la casa en lugar de realizarlas por ejemplo en un contexto como la escuela ganamos también un poder de impacto bastante importante de hecho en el proceso de trabajo casi que duplicamos la población con la que efectivamente trabajamos en cuanto a los resultados en principio nosotros lo que nos pareció importante es que lo que principalmente queríamos pilotear en este trabajo que le contábamos a María José que era lo que teníamos más dudas de que pudiera funcionar era justamente el trabajo en hogares nosotros partíamos de un supuesto y que mostró ser erróneo el supuesto era que las familias no iban a poder sostener o sea son familias que viven situaciones de precariedad extrema con lo cual en realidad por ejemplo son comunes las situaciones muchas veces de mudanza de pérdida de empleo de todas las situaciones digamos que hacen a la vulnerabilidad de los niños que viven en este contexto bueno básicamente nosotros terminamos evaluando muy favorablemente la estrategia en hogares solo en un caso hubo que retirarse del hogar porque no se podía porque la familia mostraba imposibilidad de sostener el trabajo nosotros empezamos todo este trabajo estando afuera de las casas y terminamos en todas las casas adentro de las casas trabajando de manera sistemática lo otro es que nos pareció en términos generales que había una mejora sistemática del abordaje que los niños hacían de las tareas esto es interesante también porque habitualmente se dice que los niños sobre todo en contextos de mucha vulnerabilidad no tienen intereses académicos y lo que nosotros encontramos fue todo lo contrario todos los niños estaban dispuestos a hacer cosas cuando el contexto el micro y mínimo contexto que podíamos generar para el trabajo era relativamente adecuado los niños se comprometían sistemáticamente aunque tuvieran dificultades y logramos justamente que por ejemplo aumentaran sus niveles de motivación para tareas desafiantes que es otra cosa que se dice habitualmente que los niños de la humanidad dejan el desafío bueno nosotros encontramos lo contrario exactamente y finalmente en todos los niños trabajados hubo mejora aunque esa mejora fue suficiente para superar la brecha que los niños tenían en su desempeño por ejemplo tuvimos niños que tenían 10 años que no decodificaban y estaban en tercero de escuela por razones obviamente de edad esos niños empezaron a tratar de decodificar decodificaron ahora que pasa estaban en un entorno escolar en el que obviamente la exigencia era mucho mayor que lo que habían logrado entonces la situación general que tuvimos fue de mucho progreso interno en el desarrollo y la actividad pero de un progreso que no puede reflejarse en el desempeño escolar en el sentido justamente de que es menor o sea no es suficiente para poner el libro a toro con los requerimientos digamos del nivel de escolarización en que se encontraba y bueno básicamente eso era lo que teníamos para decir perdón bueno Brasil ¿se escucha? ¿se escucha? ¿se escucha? ¿se escucha? ¿se escucha? ¿se escucha? lo tradicionalmente estamos repasados de tiempo pero bueno no importa si no nos salíamos uruguayos yo soy muy puntual igual que tenemos un club porque la mesa que viene en el Pusito Armero si nos bien informaron así que tenemos un club de minutos ahí yo quería decir dos o tres cositas pero me parece lo más rico que ocupaba un intercambio de bueno de ustedes que les pareció y generar ese debate tan rico genera estas instancias no, alguna cosita yo pensando desde el rol del ministerio la importancia de la investigación permanente y que desafío tenemos en mejorar los canales de comunicación entre quienes producen conocimiento e insumos para alcanzar las estrategias pedagógicas y territoriales y rescatar también eso último la importancia de la territorialidad de investigar y generar información desde la comunidad desde los contextos mismos esto por la diversidad requiere soluciones y estrategias diversas y no homogéneas con las que venimos acostumbrados y no vamos a seguir generando cuestiones de inclusión de los gurises y que no tengan trayectorias positivas y que estén buenas para ellas en los diferentes centros educativos algo que se hacía bastante desde los años de la gestión anterior sobre todo del espacio de discapacidad del MIS era esto ir a territorio y generar información necesaria porque a partir de ahí también podemos pensar qué estrategias llevar adelante y sobre todo esto esto de pensar desde el enfoque de derechos y el modelo social de discapacidad de poner la cuestión del espacis en el entorno y las condiciones mismas de aprendizaje y por tanto la discapacidad en sí misma como tú decías en la mesa anterior que eso implica poner el sujeto real y concreto en el centro de nuestras prácticas y articular todos los actores que intervienen en ella en función de eso y no articular la cuestión interna que implica que las personas se tienen que adaptar a las instituciones y con todo lo que ello conlleva y no que las instituciones den respuestas adaptadas adecuadas y accesibles para que la inclusión educativa sea una realidad sin duda es un tema muy complejo como educador y docente creo que estas instancias son fenomenales sobre todo escucharlas y demás para ir repensando las estrategias que llevamos adelante y desde el rol del ministerio bueno esta necesidad y me llevo los deberes de que como nos falta encontrarnos escuchar y tener espacios colectivos para que lo que pensamos en las políticas que llevamos adelante o las que pretendemos llevar adelante tengan un sentido real y un alcance necesario en tanto somos el Estado y como tal tenemos un montón de deber para hacer que no lo estamos viendo y 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